Lo sentimos mucho, Sergio Figueroa. Espero que su estalline sobre el lugar, no haya sido tan desagradable. Los responsables son Samuel Herrera, uno de los trabajadores del banco, y Eduardo Figueroa, su padre. Está bien. Gracias por todo. Gracias. Si Rebeca se entera, el dior se le dejará sin nada. Este, digamos que ahora acabamos de secuestrar. Son cartas de chantaje y fotografía. Y la policía es Rebeca. Yo me encargué en el barrio. Ya verá, le diré esto a su esposa. Es más, ¿usted cree que yo no sé qué? Se casó con ella nada más por su dinero. Si la puse a las cartas es por algo. Así que dedícame. ¿Dónde está su hijo? No, te lo he dicho, no sé dónde está. Y ahora te descubro que no hubo un romance con ella. No sé qué quieres llegar con esto, Sergio Figueroa. Digo, Rebeca. Verán. Brindame por nuestro futuro. Rebeca, por favor. No, por favor, no me pierdas de ella. ¡Gracias!